El grande torear a Silberio Me ha salido de muy dentro Lo gitano de un cantar Con la garganta se quita La garganta se cae tanto gritar Silberio, Silberio Pérez Diamante del redondel Tormento de las mujeres A ver quién puede con él Silberio, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Silberio, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca del trincherazo Torero, torerazo Hasta que hay español Silberio, cuando tareas No cambio por un trono Mi barrera de sol Silberio, torero estrella Silberio, torero estrella Monarca del trincherazo Torero, torerazo Hasta que hay español Silberio, cuando tareas No cambio por un trono Mi barrera de sol No cambio por un trono No cambio por un trono No demasiado Estaba en el cielo Noifié Vamos con él relativamente Chaminote